Qué vuelta mi gente, hace unos días me llegó este paquetico desde Puerto Rico Vamos pa'lante Puerto Rico Paquete que vamos a abrir ahora mismo Que ya realmente tengo tremendas, pero tremendas ganas de saber que hay aquí adentro Dos paquetes ¿Cuál abrimos primero? El grande o el chiquito Grande, chiquito, grande, chiquito Abrimos este primero Porque es el chiquito Miren el dibujo que me acaba de llegar Muchísimas gracias Tico, muchísimas gracias por este dibujazo mi hermano Gracias Brad por enviarme esto Trátame bien, trátame bien En el video ya se veía pro, pero aquí se ve ya a otro nivel Muchísimas, pero muchísimas gracias Chulo, chulo, chulo Puerto Rico Primer sobre abierto, vamos a ver qué trae este segundo Que está un poquitico más grande Miren lo que tenemos aquí Este dibujazo, gente, me lo mandó mi amigo Traga Dímelo, 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 dime lo que es la que hay gente Exactamente, gente, el de Trada Art Y está súper, pero súper lindo Me gustó muchísimo Y qué vamos a hacer ahora, mi gente, con este dibujo que solamente tiene la mitad hecha Ahora es que se viene lo interesante de este video Mi gente, quiero informarle que en este video estamos haciendo una mega colaboración Junto con Trada Art y Tico Dos canales de arte que seguramente ustedes ya conocen Quiero decirle, mi gente, que estos tres canales El de Trada, Tico y el mío Estamos sorteando regalos de arte para ustedes Sí, sí, claro Así mismo como lo están escuchando, no están locos, no, no, no Tres canales sorteando materiales de arte Una locura Guau Al final de este video les voy a decir cómo pueden participar en los tres sorteos Tres sorteos, gente, tres sorteos Uf, locura, eh Este trabajo que me acaba de enviar Trada Vamos a tratar de terminarlo Este es el animal favorito de él Y yo debería dibujar la mitad que le falta a este dibujo con mi animal favorito Mi animal favorito Mi animal favorito es el perro, gente ¿Cómo le integro el perro a esta pieza? Creo que va a ser un poco difícil integrarlo aquí Pero vamos a ver qué podemos hacer, ¿ok? Así que sin más nada que hablar Vamos a meterle mano a este dibujo Vamos a ver cómo queda Y recuerda que darte hasta el final del video Hay sorteazo, gente Sorteazo Locura Vamos a meterle mano Vamos a dibujar Y vamos a ver qué nos sale de aquí ¡Aversa! 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 Por si acaso te estás preguntando Con qué tipo de lápiz estoy dibujando esto Estoy dibujando esto con un lápiz de grafito 4B De mis lápices favoritos Me parece un excelente lápiz Para este tipo de trabajo Ya hemos avanzado bastante Bastante en el trabajo Miren hasta aquí como va Ya tenemos el perro al menos planteado aquí Ahora nos faltaría hacerle algo creativo Creo en esta parte de aquí atrás Y así terminaríamos el dibujo Así que vamos a meterle mano Y a ver cómo queda este dibujo terminado Dibujo listísimo mi gente Dibujo terminadísimo Finalmente Miren cómo quedó esto Y así quedó el dibujo mi gente A mí me encantó realmente Lo más difícil fue encajarlo aquí la parte de los ojos Para que él quedara proporcionado más o menos ahí con el león Y de verdad me gustó mucho pero mucho el resultado Esta obra por supuesto la tendré que colgar junto a la de Tico Pero si la voy a guardar muy pero muy bien gente La vamos a guardar como si fuera oro A ver gente Les habla el Alessai Editor El Alessai de ayer se le olvidó explicar un par de cositas Ok se las voy a aclarar ahora mismo Yo voy a estar sorteando una de estas cajitas Y si te preguntas que tienen estas cajitas Lo vas a ver ahora mismo Estas cajas tienen un set completo de lápices profesionales Más una libreta para dibujar Una libretica que realmente viene muy pero muy bien Para tirar tu bocetico cuando estés por ahí fuera Pero esto no es todo gente También te voy a estar regalando uno de mis dibujos Uno de mis dibujos favoritos podría yo decir Este que está acá De hecho lo voy a arrancar ahora mismo Te voy a estar regalando este dibujito Con una dedicatoria que le voy a hacer por aquí atrás A la persona que se lo gane Un regalito que creo que realmente está bastante especial ¡Puerto Rico! Para participar en este sorteo gente Es muy pero muy fácil Solamente tienes que escribir el hashtag ViveConArte en este video Y estar suscrito por supuesto Y de esta manera ya estarás participando También te recuerdo que tienes que pasar obligatoriamente Por los canales de Trada y Tico Ellos también están haciendo un sorteo Así tendrás más posibilidades de ganar Materiales de arte, dibujos y una pila de cosas más Los sorteos de esta gente también están súper súper cool Así que en la descripción de este video Te voy a dejar los enlaces para que vayas corriendo, corriendo Y participes en estos otros dos sorteos también Así que ya saben Escriban en el hashtag de este ViveConArte en los tres videos Y están participando así en los tres sorteos Tres sorteos gente ¡Locura! ¡Puerto Rico! Ahora sí me despido de ustedes Para que vayan a ver los videos de mis colegas Un abrazo grande, grande Recuerda ViveConArte Que es la mejor manera de vivir Y no dejes de participar gente No dejes de participar en estos sorteos Que están De élite Un abrazo Chao Se les quiere No dejes de participar